Estoy tratando de una vez más, viviendo, sufriendo Estoy tratando de recomponer, a pedazos de mi vida Ya se ha acabado el cuento, lo siento Por fin, no puedo ver, hoy vuelvo a permanecer El miedo se ha acabado, lo nuestro fue un regreso Lo siento, pero ya decidí, dejadlo todo atrás Cambiar de vida, sobrar la vida, ahora amamos yo Lo tuvimos todo y estalló, tus almas que velas, tu amor que vivimos Pudimos estar, tu alma pura te ahoga el corazón Yo voy al descubierto, sin temor Y así, siempre quiero más Por fin, no puedo ver, hoy vuelvo a renacer El miedo se ha acabado, lo nuestro fue un regreso Lo siento, pero ya decidí, dejadlo todo atrás Cambiar de vida, sobrar la vida, ahora amamos yo Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!